Ahorita tenemos a Joaquín Acebo, quien nos va a enseñar técnicas para hacer músculo con pesas rusas. Ni idea cuáles son, pero ahorita nos las va a explicar. Por supuesto que sí, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? De maravilla. Estamos encantadas que estés aquí, porque queremos saber cómo es este entrenamiento. Y este aparatejo, este pedazo de metal, que seguramente tiene un uso distinto a lo que al gimnasio tradicional. Por supuesto que sí. Bueno, las pesas rusas ya tienen mucho tiempo en la historia del hombre y lo que se busca es la movilidad. Grandes cargas de peso y utilizar el cuerpo de una manera técnica y eficiente junto con la respiración. En Rusia es un deporte, se llama jirevoy. Los hombres compiten con dos pesas de 32 kilos durante 10 minutos. ¿Haciendo qué? Haciendo preses o elevaciones de hombro. En profesional, en amateur, los jóvenes pueden empezar desde los 16 kilos. Esa es una pesa de 16 kilos, una kettlebell. Kettlebell significa campana tetera, porque si te das cuenta parece como una tetera y tiene la parte del vado de la campana que hace sonar. Oye, pero yo veo eso y sin conocerla me pareciera que es estas cosas que usan en las olimpiadas. Tiene que ver con, por supuesto. Se quedan vueltas y ¡fuuu! Qué padre, qué buena connotación hiciste. La kettlebell es un ejercicio balístico. Ah. O sea, dentro del deporte tenemos ejercicios concéntricos, ejercicios excéntricos. Y este es un ejercicio concéntrico y excéntrico a la vez, por supuesto. Sí, claro que sí. ¿Qué tal el funcionamiento de esto para las mujeres, por ejemplo? Bastante muy bueno. Porque me parece que es como para hombres. No, o sea, siempre las cargas de peso con respecto a si uno es hombre o es mujer, siempre hay como una duda de qué, cuánto peso cargar realmente. Sí, sí, el cliché también, ¿no? Por supuesto, sí. Porque si sea yo mujer, pues yo mis botellitas de agua. Sí, no, la verdad es que el cuerpo está diseñado biológicamente para hacer trabajo, es lo que busca el entrenamiento funcional. Ay, el mío no lo han dicho mucho. Pues te podemos apoyar con eso. Si nos informaron. Sí. Bueno, y entonces hay que llevar también, igual que como cualquier deporte, una dieta balanceada, un entrenamiento, un entrenador. El deporte se ve desde mi punto de vista como profesor y como instructor y teniendo a grandes profesores como Steve Cotter, Steve Maswell, que son campeones mundiales. Ajá. La salud es muy importante. Perfecto. El deporte y la salud van de la mano, no se puede perder una de otra. Buenísimo, me encanta que tengas este cuerpo tan trabajado. Sí, muchas gracias, gracias. Porque eso nos da la confianza de que quien nos está dando la orientación, pues es alguien que predica con el ejemplo. Y hay que disfrutar uno lo que hace siempre. Buenísimo. Por supuesto. ¿Qué te parece si pasa? Vamos, claro que sí. Nosotros nos vemos desde acá y si tenemos alguna duda, vamos para allá. Por supuesto. Muchas gracias, Joaquín. Ya, claro que sí. Bueno, antes que nada, en casa hay que tener en mente que tenemos que tener una buena base. Esta base se llama el backstation o posición de inicio. Para utilizar la locomoción de las pesas rusas, lo primero que vamos a hacer es un calentamiento de movimiento. Los brazos van extendidos, la espalda va recta. Vamos a hacer 10 círculos hacia el interior. De afuera hacia adentro. Llevamos aproximadamente 7, 8, 9, 10. Y después de ahí, fijo mis brazos y voy a hacer un squat y hago la extensión. Siempre mantengo la barbilla al frente, manteniendo la columna recta y la espalda baja activada. Para que la columna le dé paso a los músculos a sentir el trabajo completamente en la parte de los psiquiotibiales. Otra vez, hago un ligero calentamiento para usar mi kettlebell. Dos, tres, cuatro. Previamente ya calentamos un poco más para llegar a este trabajo, pero podemos ir graduándolo de 5 a 10 minutos. Otra vez el squat. Si extiendo, le permito a la espalda baja que trabaje con más tensión. La exhalación es importante para empezar a drenar el dióxido. Muy bien. Cruzo los pies, bajo la extensión. Cambio del otro lado, bajo extensión. Y por último, pies juntos, talones juntos. Manos a los talones en la parte trasera. Tomo mis talones y pego mi pecho. Muy bien. Hoy lo vamos a utilizar en una posición de rack, que quiere decir de fijación. La pesa va a quedar en medio, más o menos a esta altura. La impulso. Esta es de 16 kilos. Entonces lo que hago es fijar mi codo con mi cadera. Alinear mis hombros. De ahí, utilizo la posición básica para la sentadilla. Y lo que hago es mantener mi cuerpo en el plano frontal, viéndose al frente. Viene el descenso y el puño no se mueve. Cuando bajo, los talones están en tierra. Es incorrecto despegarlos. 5, 6, 7, 8, 9, cambio de mano. Hago un swing catch, o sea, la catcho del otro brazo. Vuelvo al rack y continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La exhalación es importante. Cuando bajo, tomo el aire. Cuando subo, exhalo. O puedo hacer una doble exhalación para tener más vitalidad. Swing catch. La dejo y este es un trabajo de musculación. Con la misma pesa rusa. Utilizo la pesa para fijar el brazo. Coloco mi mano y prácticamente quedaría en la posición de inicio. Pies juntos, espalda recta. 1, 2. Importante. No muevo la cadera, no tiro la cara. Fijo mi espalda, mi abdomen. El descenso es con los brazos y con los músculos del pecho. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Joaquín! Estoy realmente impasada. Mira, nunca aplauden. ¡Nunca aplauden! La verdad es que... ¿La puedes tomar? No, no puedo. ¿La puedes tomar como un peso muerto? No, no puedo. Aquí en medio de ella. A ver. No, está pesada. A ver, tú puedes. Sí. Ay, hijos de la chistorra. Bueno, pesó un poco como mi maleta por a un día. Sí, más o menos. Oye, Joaquín, está buenísimo. Yo creo que sí hay que campanearse y mucho para lograr la respuesta. Excelente. Pero, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Nos gustó mucho. ¡No!